Muy buenas tardes, televidentes, iniciamos Oriente Noticias con la imagen del día de la triste partida de John Mario Ramírez, exfutbolista del Atlético Bujaramanga, quien esta madrugada falleció debido al COVID-19. Ramírez, como futbolista, actuó en Millonarios, Medellín, Tolima, Pereira, Quindío, Atlético Bujaramanga y la Selección Colombia. Había sido nombrado hace dos meses como técnico de Patriotas, sin embargo, tras varios días de lucha, esta mañana el virus del COVID-19 le ganó la batalla. ¡Gracias!